muy buenas a todos chicos aquí jurassic park road hoy os traigo la review del velociraptor de jurassic park sí señores el velociraptor de la serie de figuras que salió junto a la película bueno antes de la película de jurassic park y son de la marca kenner bien este dinosaurio el velociraptor como muchos sabréis es la saga es el icono de la sala junto con el tiranosaurus rex y bueno este los tractores hemos tenido muchísimas personas ya que era el que queríamos tener junto con el tiranosaurus rex rojo y por lo tanto es uno de los más famosos de la primera oleada de jurassic park deciros que lo tengo bastante cuidado lo único que en algunas zonas en las cuales está un poco más deteriorado pero por lo demás está muy bien y bueno vamos a ir viendo cómo es este esta figura que tanto nos tanto tiempo nos trajo de juego cuando éramos pequeños ya que es bastante antigua como muchos sabréis y bueno es un clásico así decirlo este velociraptor es más grande que los que de verdad existieron los mongoliensis que existían en el gráfico en la zona donde sería el desierto del gobi en china y bueno esto esos velociraptor eran mucho más pequeños que estos y estos se parecen más a los de inónicos que los de inónicos son otro tipo de droma osaurio obviamente más grande ya que se parecen más estos a ese tipo de dinosaurio y bueno dicho todo esto vamos a comenzar con lo que ven siendo las articulaciones así que vamos allá bien lo primero vamos a ir viendo la dinoacción que tiene este dinosaurio ya que tiene una dimensión que es que al darle a la cabeza hacia adelante ataca fijaos como abre la mandíbula y ataca y bueno esa es su vino acción ahora pasemos a los movimientos que son los brazos brazos típicos de un droma dinosaurio que tienen muchísima amplitud como podéis observar 360 a ver que no se quede hay que no se enganche con la mandíbula los brazos tienen 360 y las patas también pues está un poco más fijaos la cantidad de amplitud de articulaciones y la amplitud que tienen las mismas ha fijado el nivel que le ponen en aquella época y la cola que se le puede girar como podéis observar se le puede girar y bastante chulo y bueno en la cabeza que al hacer la dinación se le puede mover pero no se le puede girar le puede abrir la boca y nada más la otra cosa muy característica de este velociraptor de kenner es la cola tan alargada que tiene fijaos que cola tan alargada es más grande que todo lo que es que todo su cuerpo en general y bueno fijaos también lo que viene siendo vamos a empezar con los detalles lo que viene siendo las garras el color fijaos aquí está el jp 03 nos indica que es el dinosaurio número 3 de la línea de kenner de la primera oleada de kenner bien fijaos los colores los colores tan característicos que tiene como en la película ya que tiene un color así marrón lo que viene siendo toda la parte del cuerpo y luego tiene estas franjas más oscuras que le cubren la zona de la columna lo que viene siendo la cola hasta el final y luego tiene todas estas zonas más atigradas también del color de un color más oscuro y la cabeza donde más se nota que es bien lo que viene siendo el cuello forma de ese que tiene tan característico otro más oscuro y fijaos aquí arriba también toda esta zona de negro y los ojos fijaos que bien hechos que están para una figura de aquella época es igual que los dientes y la zona de la mandíbula y la lengua y demás está muy bien detallado luego también fijémonos en los brazos en lo que vienen siendo las carras tan característica de los drones a osaurios para que despedazaban a a sus víctimas lo que os dije de algunas zonas están más deterioradas pero por lo demás está muy bien cuidada la zona de las carras la la garra ciclón fijaos también muy bien detallada y bueno la zona del vientre y la zona de abajo y tal pues de un color más color vainilla aquí tienen los tornillos aquí donde se podía abrir la figura fijados el color vainilla por abajo y bueno por lo demás pues eso es deciros que es una figura obviamente recomendada y es un clásico ya que este velociraptor estuvo en nuestras colecciones de dinosaurios cuando éramos pequeños y eso deciros que van a encontrarla o bien por ebay o por wallapop o si sois de méxico y todas estas zonas por tianguis y demás ya que no se encuentra en las tiendas disponible porque es un juguete vintage bueno y dicho esto vamos a pasar con la escala ya que interesa mucho ver la escala de este dinosaurio a ver si se puede quedar así si se puede quedar así pero es que me gusta más esta posición aquí está robert muldon fijaos estas horas de mattel fijaos cómo le llega al robert muldon de mattel o sea le llega perfecto me llega bastante bien vamos a verlo mirando así a mirando a cámara y voy a por otra cómo es el triceratops para que veáis el tamaño tan bueno que tienen estas figuras para que veáis que están muy bien escaladas fijaos en triceratops y el velociraptor bastante chulo bueno chicos pues ya con esto me voy a ir despidiendo de vosotros espero que os haya gustado mucho el vídeo si os ha gustado darle un fuerte like suscribiros si no lo estáis compartir las redes sociales para que más gente pueda ver el vídeo y daros siempre las gracias ya que gracias a vuestro apoyo es por lo que puedo continuar con estos vídeos aunque ya sé que todo esto va un poco despacio y tal pero bueno yo con vuestro apoyo con que me deis ese apoyo ya alimento y puedo seguir haciendo vídeos así que bueno dicho esto nos vemos en el próximo vídeo adiós